Macarena Vélez hunde a la madre de la hija de Zahid Palao, yo fui su primera novia, él solo salió con ella y salió embarazada. Macarena Vélez se enfrentó en vivo a Rodrigo González y Gimitre, quienes le hicieron preguntas sumamente incómodas. Ante esto, la chica Reality comentó que ella fue la primera novia de Zahid Palao, puesto que Zahid nunca antes tuvo novia, a lo que Gimitre le cuestiona, pero cómo es posible si él tiene una hija con Alex Casombrano y esta fue la virrespuesta de Macarena Vélez, quien comentó que Zahid Palao solamente salía con Alex Casombrano y ella salió embarazada. Nunca tenía enamorada, esto es su primera enamorada, entonces, que tenía una persona que te luchó, pero entonces como que salieron, si salieron, que no iba a formalizar y ella quedó en la tarde. ¿Qué es lo que hizo? La carlota por intentar recordarle su romance con Alejandra Vigorria, estoy casado. Michelle Soifer, Alejandra Vigorria, Israel Treifus visitaron este último miércoles el set de Mande Quimande para participar en la secuencia El Confesionario de los Combatientes. Sin embargo, Michelle Soifer comentó que Mario y Rivarren siguen muriéndose de amor por Alejandra Valgorria, a lo que la Carlota comentó lo siguiente, incomodando al piloto y él tuvo que recalcar que es un hombre casado y con dos hijos. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.